Estuvo en un recital, yo me lo leí todo en la televisión. Ahí está, que le hagan recital acá, señora. Vaya y pídale que saque la idea. ¿Me dejás sacarme una foto? Por supuesto. No, no, como que color. Pero vale 100 dólares la foto, porque son caros los motorjón para moverlos. Dólar no tengo, dejo un almanaje que es medio parecido. Vamos a venir, que está tan cerca que estamos. Adrián, pero sí, háblenlo con Adrián. Mirá, la señora de las fotos, le cobramos o no. En la televisión hace poco. ¿Y por qué? ¿Qué supo ir? Sí, por ahí lo ve. Yo lo miré todo, porque me encanta. Mirá, mirá a esta chica. El club de fans. Encontraste el club de fans. De Castilla. Sabía ir a Castilla. Lo encontramos acá en Capilla del Monte, Córdoba. Saludo para Castilla. De San Andrés de Chile. ¿Conocés a Marisa Cardenal, mi sobrina? y le llamé a mi herida como la tía ahora está grande, pero nos dábamos vuelta todos para mirarla, Marisa nos dábamos vuelta todos para mirarla ¿viste? fue una enamorada en Castilla ¿qué pasó con este hombre? pero me dijo que iban a la escuela ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo es el asunto? ¿ha roto corazones a Adrián en Castilla? ¿por qué no? ¿ha roto corazones en Castilla a Adrián? no, no, yo te voy a decir ahora si alguien iba a tocar de Tomazete no sé, pero él no iba nada más que de ese lugar muy bien, a tocar la guitarra si, a otro lugar es que lo iba ¿qué es lo que está descubriendo ahora? ¿Cardito Tomazete tiene una cervecería y puso a la señora? si, se quiere llevar a cantar vaya, que lindo ya charlamos los otros días me arreglamos, eh, lo bueno si, bueno, vaya